En un recipiente con volúmenes constantes se establece el equilibrio siguiente. Óxido de antimonio da otro óxido de antimonio más oxígeno. Esto está ajustado. Dice que la entalpía es mayor que cero. Y se explica razonadamente dos formas de aumentar la cantidad de esto. Y lo que no podemos cambiar es el volumen. Entonces solo podemos cambiar o la presión o la temperatura. Entonces, ¿qué tengo? ¿Aumentar o disminuir la presión para que haya más de esto? Si aumenta la presión, ¿para dónde va? ¿Para allá o para allá? Si aumento la presión, como aquí hay un mol y aquí hay dos, irá para allá. Para que ocupe menos volumen. Entonces, si quiero aumentar la cantidad de esto, tengo que disminuir la presión. Al disminuir la presión, tiende a ocupar más. Y con la temperatura, ¿qué puedo hacer? Para que haya, si la reacción es endotérmica, le hace falta energía. Si yo aumento la temperatura, irá para acá. Tengo que aumentar la temperatura. Fácil, ¿no? ¿El dielo ha hecho o no? ¿Por qué? ¿Lo de vací? Vale. Apelo. Todo apelo. De los dos que os he dado, ninguno es incompatible. Tiene que salir todo cero. ¿A quién se parece esto? ¿A quién se parece esto? ¡Qué poco cinéfilo soy, coño! Pues entonces, al restarla, la de abajo te da todo cero. ¿Te la vas a llevar? Por tu voluntad. Yo no te voy a decir que no. ¿Ahora que no se te caiga? ¿Cómo se te caiga? ¿Cómo se te caiga de mantera? Es que, mira, aquí, con el resto, con el resto, con el resto, con el resto, ¿ya sé que la pente? No. Uno menos uno es cero. Esto menos esto es menos dos. Esto menos esto sí es cero. Y esto menos esto es menos diez. Y ahora tengo que poner que zeta es lambda. Que zeta es lambda. Pero esta la puedes simplificar. Te queda. Esto es todo menos. Te queda y más zeta igual a cinco. Mucho más... Guay. Qué poco cinéfilo soy, ¿eh? Ahora os lo voy a enseñar en el ordenador. Me decía, hostia, es verdad. No os voy a enseñar en el ordenador. A rootinga laians', ¿qué pasa ahí? La attackedway Directory. Gracias.